Señor Presidente, la crisis y el fracaso de su gobierno es su culpa, no del Poder Judicial. Con estas ideas claras, precisas y directas, asumimos nuestra responsabilidad histórica de ser un partido político de oposición, donde se alimenta de ideas democráticas, libres y objetivas, sobre lo que debe ser un gobierno a la altura de México y su relación con los tres poderes. Históricamente, desde su origen, el PAN se ha orientado y fortalecido por el ejercicio y defensa de los principios constitucionales definidos, clara e ideológicamente en nuestra Carta Magna. Los hechos de nuestros gobiernos panistas fueron esto, transitorios y de respeto al voto ciudadano, factor esencial que no le favorece al gobierno actual, que alegremente se autodomina como la Cuarta Transformación, bella pero forma demagógica, soberbia y vanidosa de responder al pueblo de México. La cruda y magna crisis que padecemos crónicamente desde una mala administración y corrupta en la economía, ataca ahora a la crisis institucional y judicial. El inquilino de Palacio, que inició una intensa guerra de comunicación política con los medios comprados y doblados por el poder del gobierno, que polariza y hace que desconoce el trabajo que realiza el Poder Judicial para justificar la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene. Estos fideicomisos no son de la federación, sino aportaciones de los propios trabajadores y aunque Morena y sus partidos satélites digan que no se afecta a los trabajadores, claro que sí les afecta, ya que existen aportaciones para pensiones y ese dinero no viene de la federación, son de los propios trabajadores. Queremos dejar ante la opinión pública a las instituciones políticas y constitucionales nuestras convicciones reales y contundentes de detener la muerte de nuestro país. Por fortuna tenemos ya la generación de una líder democrática, valiente y congruente del amor hacia México, Xochitl. Detrás de Xochitl hay instituciones que se fortalecen con la voz y poder ciudadano, a diferencia de lo que atrás del presidente, mafias de legisladores, funcionarios y élites corruptas históricamente conocidas, sectas que solo defienden tres cosas, el poder, el dinero y el crimen. Le recordamos a nuestro querido pueblo de México nuestro lema inspirado en los visionarios y fervientes ciudadanos que amaron y actuaron siempre por el bien de México, por una patria ordenada, generosa y una vida digna y mejor para todos. ¡Gracias!